Expositor es el doctor Carlos Cisternas, él viene del Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás de Temuco y hoy día nos va a presentar su charla titulada Repensando la transferencia de anticuerpos de madre a hijo en un modelo aviar. Potencial influencia de los anticuerpos IGI sobre la inmunidad activa de las crías. Lo recibimos con un aplauso. Buenos días, muchas gracias al doctor Ángel Oñate por esta invitación y a su equipo por este extraordinario evento que ha estado realmente muy entretenido. Bueno, aquí se ha hablado mucho de inmunopatología, proteómica, transcriptómica y varias ómicas, pero lo que yo voy a hacer en realidad es volver un poco a la inmunología elemental, fisiológica, con un tema que en realidad surgió de un pequeño problema que tuvimos en algunos de los trabajos. Yo trabajo, como mostré en la jornada anterior, prácticamente en inmunología aplicada para el desarrollo de anticuerpos extraídos de yema de huevo con fines inmunoprofilácticos en medicina veterinaria. Bueno, el tema de repensar la transferencia de anticuerpos de la madre a hijo nace… Todos sabemos que las madres transfieren anticuerpos al hijo, inmunidad innata pasiva, tanto a través de la placenta o a través de la lactancia, con el calostre en algunos animales, en el caso del hombre de ambas formas. En el caso de las aves, la transferencia de anticuerpos se hace a través del huevo. Y el huevo tiene una enorme ventaja con relación a la cantidad y al costo de los anticuerpos que pueden ser obtenidos a partir de este producto. Esto tiene intuitivamente mucha aplicación en la industria avícola porque la transferencia de anticuerpos es súper importante para el desarrollo de los hijos, de los pollos, aumenta la tasa de crecimiento. Bueno, en todos los animales, cierto, sabemos que los anticuerpos en los primeros meses o en los primeros días de vida protege contra los patógenos y mejora, obviamente, también la respuesta innata. Esto que se sabe de tanto tiempo, hay un concepto clásico que todos sabemos, y es que esta inmunidad pasiva que transfieren las madres dura prácticamente unos pocos días o unas pocas semanas después del nacimiento. En el caso del hombre puede durar durante toda la lactancia, en los mamíferos en realidad. Y lo que aquí se puede ver es que prácticamente los anticuerpos que transfieren a la madre en el momento del nacimiento comienzan a disminuir puesto que son catabolizados y llega un momento en que estos prácticamente desaparecen. Mientras ese proceso ocurre, comienza la síntesis de los propios anticuerpos. Este concepto clásico a nosotros nos generó en algún momento un problema, porque todo surgió de aquí. En muchos de nuestros trabajos nos encontramos con que nuestros controles negativos siempre tenían una enorme cantidad de anticuerpos basales, y eso nos molestaba mucho. En realidad, al comienzo uno se explicaba porque era obvio que teníamos altos niveles de anticuerpos específicos basales, porque eran los anticuerpos de la madre. Pero ocurre que cuando ya las aves nuestras estaban en etapa adulta, teníamos iguales o más anticuerpos basales, aun cuando nosotros, nuestros pollos, los tenemos en condiciones súper aisladas y protegidas, frente a los patógenos que normalmente trabajamos, principalmente en este caso era salmonela. Ahora estamos trabajando también con Campinobacter. Y bueno, la explicación que nos dábamos y que todos daban y aceptaban, era que en realidad estos anticuerpos en un convenio eran de la madre, y esto no era más que producto del encuentro del medio ambiente, en que las aves entran en contacto con bacterias ambientales, y por eso suben en forma de anticuerpos naturales sus niveles. Pero nunca nos dejó muy conformes esa explicación. Y en algún momento pensamos que, a lo mejor, basando también un poco en algunos trabajos que encontramos en la literatura, que a lo mejor en realidad estos anticuerpos no eran, eran más bien producto de la transferencia materna. y quisimos, bueno, encontramos varios trabajos en los cuales habían tenido los mismos problemas, es decir, cuando los animales ya estaban bastante desarrollados, todavía mantenían niveles de anticuerpos en los controles demasiado elevados y con una explicación que no siempre era la más adecuada. Entonces, bueno, aquí hay algunos trabajos también que mostraban la persistencia de anticuerpos maternos en la descendencia. Y nosotros, a partir de eso, de esta observación, de que en los gallos gallos, que son las gallinas, y que eran hijos de madres inmunizadas con salmonella, que son los animales que nosotros manejábamos, tenían anticuerpos naturales de origen materno, que aparentemente persisten a lo largo del tiempo, a pesar de que las crías no habían sido expuestas al antígeno. Y nos preguntamos si acaso los anticuerpos maternos, que eran transferidos de la gallina a su cría, podrían inducir una respuesta inmune a antígeno específica, sin necesidad de exponerse al antígeno. Y para poder, para evitar el efecto que pueda tener la flora ambiental, nos propusimos evaluar la persistencia de anticuerpos frente a un apteno, que no está representado en la naturaleza. Es decir, si nosotros encontramos anticuerpos, obviamente solamente podemos culpar al proceso de inmunización. Entonces, quisimos evaluar la persistencia de anticuerpos contra DNP en el suelo de las crías de madres que nosotros previamente íbamos a inmunizar. Bueno, y desarrollamos este modelito simple, en que tomamos ocho gallinitas, las separamos en dos grupos, a un grupo la inmunizamos con DNP, con un carrier albúmina humana, asociado al albúmina humana, y este grupo control es que solamente la inmunizamos con albúmina humana. Después que las gallinas se inmunizaron, se dejó pasar un tiempo, hay todo un protocolo, hay que por razones de tiempo no lo voy a desarrollar, y cuando encontramos que las gallinas ya tenían niveles suficientes de anticuerpos, las cruzamos con un gallo. Bueno, trabajamos con una colega, médico veterinario, que se encargó de todo este proceso, recolectamos los huevitos, se obtuvieron las crías, y nos entregaron doce pollitos de madres que habían sido inmunizadas, y seis pollitos controles. Durante todo este proceso, en algún momento, tomamos muestras, cuando las malas ya habían sido inmunizadas, tomamos muestras de sangre para demostrar que tenían niveles suficientes de anticuerpos contra DNP. Después de los diez días de la última inmunización, también recogimos huevos para demostrar que los huevos también tenían anticuerpos anti-DNP, y esos huevos fértiles fueron los que se utilizaron también para luego para la incubación. Y cuando los pollitos nacieron, empezamos a tomar muestras, tanto al momento de nacer, como el día 5, 15, 30, 65, 103 y 180 de vida. Esto cabe hacer notar que en el caso de la producción de pollos broiler, los pollos normalmente viven 40 días, o sea, los 40 días los pollos son sacrificados, y son realmente adultos. Así que este periodo de tiempo es un tiempo realmente excesivo para la vida media de estos animales. Bueno, hicimos un trabajo muy simple, extrajimos los anticuerpos de los huevos para medir los anticuerpos CGI, los anticuerpos como presenté en la primera jornada, los anticuerpos en extrayo de yema de huevo se llaman CGI, que equivale a la GG de los mamíferos. En algún momento, para evitar la presencia de anticuerpos, cuando hicimos unas pruebas de LICE para demostrar la presencia de anticuerpos, para evitar la… usamos un complejo unido a OVA para pegarlo a la placa y para evitar la interferencia por anticuerpos naturales contra OVA, hicimos una inmunabsorción retirando todos los anticuerpos contra OVA albúmina, de manera que queden solamente en las muestras los anticuerpos contra DNP. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, en primer lugar, esto es un poco la demostración de que las madres inmunizadas, los sueros tenían suficientes cantidades de anticuerpos contra DNP con relación a las madres que no habían sido inmunizadas. También los huevos que estaban inmunizados, estos son test de lisa con muestras que estaban diluidas mil veces, pero en realidad esas muestras podíamos concentrarlas mucho más, en realidad los títulos que a veces hemos sacado son mucho más elevados. Y frente a los huevos de las madres no inmunizadas había una clara diferencia. Y luego medimos los anticuerpos en los pollitos. ¿Y qué encontramos? En los pollos normalmente los anticuerpos maternos, y esto es lo que está descrito en la literatura, desaparecen a los 15 días de edad. Y todos miden, esto es como algo muy establecido, todos miden anticuerpos en los 15 días, no hay más, y entonces se dice que los anticuerpos maternos desaparecen a los 15 días, y todo lo que aparece después se supone que son anticuerpos que generan la propia cría. Pero nosotros pensamos que no era tan así. Y efectivamente, aquí medimos los anticuerpos de los pollos recién nacidos el día cero, frente a los controles, y como se supone, por producto del catabolismo, al día 5 los anticuerpos habían disminuido notoriamente, y prácticamente a los 15 días los anticuerpos desaparecen. Y hasta ahí está descrito en la literatura, no hay más. De hecho, como ven eso, no siguen haciendo análisis. Nosotros seguimos con los pollos, y analizamos a los 30 días, y como a los 65 días, sorpresa, empieza a aparecer anticuerpos anti-DNP, a unos títulos tremendamente elevados, prácticamente casi cerca de lo que tienen las gallinas inmunizadas. Y esos anticuerpos se mueven, tienden a disminuir un poco, en algún momento vuelven a subir. No solo medimos IgG, también medimos IgM. Y la IgM, curioso, todos sabemos que cuando hay transferencias de anticuerpos, los anticuerpos que se transfieren son anticuerpos de tipo IgG. Y en el caso de los pollos, IgI, no hay IgM en los huevos. De manera que cuando nosotros bebimos IgM anti-DNP, en los primeros días prácticamente no hay anticuerpos. Pero curiosamente, después del día 15, comienza la apariencia de anticuerpos IgM específicos, sin que haya ninguna inmunización de por medio. Cuando graficamos esto, uno puede observar una gráfica muy parecida a la que clásicamente ve para la respuesta inmune primaria, adaptativa, ya no pasiva. Es decir, esto que representa a la IgI, aquí están los pollos recién nacidos, con los anticuerpos que obviamente son de la madre y que comienzan a disminuir. Pero, en algún momento, comienza a aparecer como si hubiesen sido inmunizadas, pero no lo fueron, anticuerpos de tipo IgM. Y tal como ocurre en la respuesta inmune primaria, después de la respuesta IgM, comienza a aparecer IgI. Y, bueno, esos son nuestros resultados. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, hay varios antecedentes en la arquitectura. La explicación más simple que tenemos es la participación aquí de todo el fenómeno de la red de Yernes. Yernes, no es por ahí, por el año 84, justamente por proponer esa teoría, en que se propone que los anticuerpos, como cuando hay respuesta inmune, y aumenta la cantidad de anticuerpos, cierto, toda esta región variable, que está poco representada porque son muy pocos los linfocitos, al aumentar la cantidad de anticuerpos, estas regiones comienzan a ser reconocidas como extrañas por el sistema inmune. Y entonces se forman anticuerpos contra esta región, una serie de epitopos que hay aquí que se llama idiotipos, idiotopos se llaman cada uno de ellos. Y estos anticuerpos anti-idiotipos, entonces, están dirigidos contra esta región variable. A su vez, estos anticuerpos que comienzan a aparecer, también van a inducir respuesta inmune contra el idiotipo, entonces se forman anticuerpos anti-idiotipos. Y luego esto es lo mismo, y por eso en eso consiste la red de Yernes. Y esto explica, si ustedes se fijan, este anticuerpo, en el fondo, este es el antígeno. Este anticuerpo, en el fondo, representa la imagen del antígeno. Y por lo tanto, cuando la madre transfiere estos anticuerpos idiotípicos, en el fondo, está transfiriendo una imagen del antígeno. Por lo tanto, los pollos son inmunizados, responden como si estuviesen respondiendo frente a un antígeno. Y de esa manera, se genera una respuesta adaptativa. Esto está propuesto también por algunos autores, como Nayak, donde muestra prácticamente lo mismo, las células que responden, frente a un antígeno. Luego, aquí hay todo un proceso semejante de respuesta inmune. Estos anticuerpos, estos receptores, estos anticuerpos en la región idiotípica, inducen, son reconocidos por otros linfocitos B. Estos linfocitos B, como ven ustedes, son prácticas, tienen esta región idiotípica, es la imagen del antígeno, y a su vez induce nuevas respuestas simbolológicas, generándose toda esta red, que tiene una serie de implicancias en muchos fenómenos fisiológicos, y que, como había dicho, podían ser la explicación al fenómeno que habíamos observado. En conclusión, nosotros pensamos que las gallinas, los pollitos que nosotros trabajamos, que son de la línea Loma Light, presentan anticuerpos, bueno, eso es algo que aparte no lo desarrollé, pero tiene anticuerpos naturales anti-uva, pero nosotros los absorbimos para que no nos molesten en este experimento. Estos anticuerpos IgE que son transferidos por la madre desaparecen claramente de la circulación entre los 15 y 30 días, que los hijos de las madres inmunizadas no tienen IgM ni anti-DNP al nacer, pero su síntesis inicia entre los 5 y 15 días, precediendo la reaparición de anticuerpos IgE específicos. Y después de 30 días, se inicia la síntesis de anticuerpos específicos IgE y anti-DNP sin necesidad de inmunización previa, definiendo el fenotipo de los anticuerpos naturales. Entonces, en resumen, los anticuerpos maternos transferidos de la gallina a su cría, no solo cumplen el rol de conferir inmunidad pasiva, sino que inducen una respuesta en el recién nacido, que favorece la persistencia de anticuerpos circulantes de la misma especificidad en la sangre de las crías por periodos muy superiores a la vida media de las inmunoglobulinas maternas, generando una impronta en el repertorio de los anticuerpos naturales. Esto tiene varias proyecciones. En este momento, ahora estamos evaluando otros, estamos prolongando un poco el tiempo de estas galleritas, porque hay antecedentes que incluso esto podría afectar, depende del nivel, hasta una segunda o tercera generación, sin que haya inmunización. Y esto tiene, bueno, sabemos que incluso en humanos se ha estado inmunizando a madres para proteger a los hijos, pero siempre pensando en que los anticuerpos que van a proteger solamente son los de los primeros meses, no pensando en un futuro. Pero esto podría tener una extraordinaria aplicación en cuanto a proteger a los hijos, más bien inmunizando a las madres. Eso se hace en los pollos. El problema que nosotros teníamos es que los pollos, donde uno los compra, todos los que proveen de pollitos recién nacidos, vacunan con la salmonella. Entonces nosotros recibíamos los pollitos ya vacunados, y ese era el origen de nuestro problema. Así que eso es importante, podría tener proyección en reevaluar el impacto de la vacunación materna sobre los hijos. Por eso que creo que se justifica un poco el nombre que puse a este tema, que es repensar la transferencia de anticuerpos de madre e hijo en este modelo avial que nosotros manejamos. Eso, nuestra veterinaria Nancy y Karen, con quienes trabajamos en este proyecto. Muchas gracias. ¿Preguntas? Carlos, una consulta me llama la atención. Muy, muy, muy bueno tu planteamiento, muy bueno el modelo. No, es una cosa totalmente, no sé si tú, de la inmunología así dura. Dura. Dura, me parece bastante bien, pero también hay que preocuparse de eso. Yo no sé cómo lo hacen las células B, igual es el cambio de clase de... ¿Cómo lo hacen en el... ¿Sí? ¿Pasan de M a I o de I a I? Fisiológicamente el sistema inmune es muy similar, muy similar. Lo único que... Funciona igual. Una vez que uno inmuniza, comienza a aparecer el IgM, después el switch a IgI, que es equivalente al IgG, y después el switch a IgA, y a otros que también nosotros medimos. Es exactamente igual, con la diferencia que cuando uno purifica anticuerpos de pollo, es muy simple, porque cuando tú purificas anticuerpos de sueros, tiene IgG, IgA, IgM, y cientos de proteínas más. El huevo, 80% suave de anticuerpos, IgG, en proteínas. Todo lo demás es lípido y otra cosa. Entonces, bueno, no hay IgM, ni IgA no hay otro anticuerpo en la yema. Así que solamente es muy fácil obtener anticuerpos, y la cantidad de anticuerpos que se obtiene además es enorme. De un huevo, nosotros normalmente sacamos 50 miligramos de anticuerpos, de un huevo. De los cuales específicos, fáciles, son 2 a 5 miligramos. ¿Y tú sabes cuánto cuestan 2 a 5 miligramos de anticuerpos? Me cuesta entender un poco este modelo animal, de cómo se transfieren estos anticuerpos desde la gallina su cría, porque pensando en humanos, conocemos qué ocurre a través del receptor EFN neonatal, porque hay un sistema placentario, además con una barrera materno-fetal, pero acá se supone en algún momento la gallina del huevo a la cría. Sí, bueno, en el ovario de la gallina, cuando se está desarrollando el huevo, esto está sumamente irrigado por muchos capitales. Entonces, cuando el óvulo se está formando, hay receptores, hay receptores que transfieren específicamente anticuerpos CGI desde la circulación a la yema, al huevo, en realidad. En ese momento ocurre eso. Y eso es algo que siempre he pensado es extraordinario, porque en el humano o en los animales que pueden criar cada cierto periodo, estas gallinas pueden producir todos los días. Entonces, sacar, producir, sí, hasta 100 miligramos diarios de anticuerpos es un desgaste enorme. Pero eso es así. Entonces, como también mencionaba anteriormente, casi como huevo estamos produciendo esta inmunoglobulina. Sí, bueno, es lo que nosotros trabajamos. En realidad, lo que nosotros hacemos es inmunizar de minas obtener niveles de huevos, digamos, y con esos huevos alimentar recién nacidos, por ejemplo, terneros o lechones, que en el momento de nacer muchas veces tienen deficiencia en nutriciones, por el número de animales, en el caso de los terneros, la leche cuando son lecheras, prácticamente no le quitan la leche de gran suplemento. Entonces, tiene a veces muchos cuadros diarreicos y protegerlos con estos anticuerpos, por vía oral, de forma vacía, tiene claramente una recompensa en cuanto a la tasa de crecimiento. Sí, también, muy interesante. Igual, son conceptos bien... Estaba pensando, por ejemplo, como hipótesis alternativa, no puede ser que haya un epito que es breeding, que haya una respuesta en o contra ova, y que esa respuesta contra ova, como iba al BDF, unió o preocupada como carret, en el ratón, en el pollo, como que a medida que va creciendo, porque estoy de acuerdo que no hay respuesta inmune, porque no hay IGM al principio, se genera una respuesta contra ova, porque usted dice que detecta anticuerpos contra ova, y eso haga una respuesta de pit of spreading contra BDF, que haya estado circulando en mínimas cantidades. Podría ser. Nosotros siempre pensamos que... O sea, quisimos demostrar que la ova no nos moleste. Entonces, cuando tomamos los... Por eso hicimos la... A ver, nosotros no inyectamos ova. No inyectamos ova. Nosotros inyectamos el absteno acoplado a alfumina humana, no a ova. Por lo tanto, al inyectar eso, no se ha inyectado ova. Pero ahí puede haber, aquí lo que escribe, entre ova y el alfumina humana. No hay... Sí, también buscamos la reactividad cruzada que pudiese existir. Hay un péscuerpo allí que es mínima. Pero para evitar esos anticuerpos naturales, que más que nada yo lo atribuyo a un anticuerpo poli-reactivo, porque los anticuerpos naturales son muy poli-reactivos. Pero esa es la razón también por la cual, antes de hacer los análisis, nosotros incubamos las muestras con ova alfumina. Y por lo tanto, la ova alfumina nos capturó todos los anticuerpos que pudieran existir contra ova, dejando claramente, solamente el anticuerpo anti-GI. Pero bueno, también es una posibilidad. Pero lo más probable es que esto se distribuya en los anticuerpos antideutípicos, porque en realidad, desde el punto de vista geográfico, hay mucho respaldo a eso. Bueno, ayer le dieron primero, pero no va justamente por esa hipótesis, porque además esa hipótesis es una tremenda explicación para la hemorragia inmunológica. ¿Cómo se puede mantener la hemorragia inmunológica durante tanto tiempo? Los anticuerpos antideutípicos se pueden encargar, al imitar el antígeno, de mantener permanentemente el sistema estimulado. Así que eso, pienso que los anticuerpos antideutípicos son una de las explicaciones más probables. ¿Precisa? Tengo una pregunta, quizás súper importante, pero cuando se hace esta transferencia al anticuerpo, no hay ninguna posibilidad que el anticuerpo no vaya con un antígeno en su estado conformacional y después cuando éste ingrese a la progenie, se reconozca este antígeno como un antígeno nuevo y sea una respuesta correcta, pero sea una respuesta clara, largo plazo, por una presentación antigénica que viene del anticuerpo de la mamá. Es difícil porque la cantidad de antígenos que usamos para inmunizar son alrededor de 50 microgramos por gallina, pero después que inmunizamos, la gallina pone fácil 100 huevos. antes de que nosotros comencemos siquiera la recolección de huevos, es decir, por mucho que pudiesen quedar plaza en la cantidad de antígenos que pudiese llegar al pollo prácticamente es nula. ¿Pero podría llegar? ¿Se podría hacer ese experimento? A lo mejor, pero también para que haya respuesta inmune se requiere alguna dosis basales de antígenos que superan los niveles que pudiese transferir. De hecho, hay gente que ha tratado de inmunizar un ojo directamente y no lo ha conseguido cuando se va. En respecto a lo mismo que hacía, ¿hay alguna posibilidad de que exista, que no solo sea la transferencia anticuerpo, sino que exista la transferencia de células, por ejemplo? ¿Células? Sí, y que sea todo un conjunto. No. ¿Células de memoria o algo así? No, 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 no hay, claramente, no hay transferencias porque todo el paso a todo el desarrollo, digamos, está sumamente regulado y las moléculas que pasan, que realmente pasan en forma muy selectiva a través de receptores, es difícil que, personalmente, creo que es difícil que pueda pasar. ¿Qué es lo que se ha hecho?